Hola, somos los chicos del coro de Jóvenes Encanta en Buenos Aires y venimos a contarte algo. Cantamos música variada que va, desde el folclore latinoamericano y argentino, pasando por el tango, el rock y también autores clásicos. Este año festejamos nuestro quinto aniversario, con más de 200 actuaciones en teatros, iglesias, museos y ya viajamos a Córdoba y a Mar del Plata. Aprendemos a cantar cuidando nuestra voz, a movernos en el escenario y a manejar el cuerpo. En nuestro grupo vas a encontrar amigos, muchísima diversión, un espacio liberador y musicalmente único. ¡Dale, cópate! Para venir a nuestro coro no necesitas haber cantado antes. Vení a pasarla bien con nosotros y en Cantemos Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!